Buenas tardes, bienvenido a mi local de Apoloño, al espacio de cocina. En este caso, vamos a hacer hoy que es viernes, vamos a hacer una pizza, ya que la semana pasada tuvo éxito y tengo que pedirle disculpas, ya que aprovecho el momento del espacio, a un cliente que vino a pedírmela, que lo que hice yo la semana pasada fue algo de la carta nueva que estamos haciendo. La idea es que si yo estoy, la vamos a hacer, la vamos a empezar a trabajar. Esto fue algo que yo ya lo tenía armado hace rato, entonces empecé a probar. Ahora las nuevas pizzas. La semana pasada fue la pizza cubana, que no se acordaba en el nombre. Esta vendría a ser, elegimos una pizza que le llamamos afrodita. Un tema que buscamos, el tema de por qué hacemos esto es para combinar los sabores. Son sabores fuertes, la idea es que sean sabores fuertes, mucha caloría. El tema, se dice que es un mito, porque científicamente no está nada comprobado, pero siempre se habla mucho de la cocina freudiciaca, que está bueno. Entonces quisimos probar, investigamos un poco y quisimos probar. En este caso lo que tengo para hacer, voy a hacer una pizza, tengo lo que es la masa, el bollo ya hecho, la pizza ya previamente hecha, el bollo. Tengo lo que es salsa de tomate, mozzarella, por otro lado tengo cerdo, tengo arándanos, un poco de roquefort, nueces, y acá empiezan a jugar los sabores, roquefort, nueces, chocolate, tenemos un poco de chocolate. Tengo miel, aceite de nuez, de nuez pecan, y lo que tengo acá es un licor fino de chocolate. Después acá lo que voy a tener es salsa de soja, canela, curry, y lo que es ají de pimentón. La idea de esto, está bueno, pero está bueno si lo combinas. Si yo le pongo 200 gramos de chocolate a la pizza, va a quedar un postre, va a quedar feo porque no combina con el tomate. Ahora, si nosotros logramos conjugar el tema de los sabores, y jugar con los sabores, que en realidad lo que es la cocina afrodisíaca vendría a ser lo que es el tema de las calorías, el tema del chocolate. La combinación de los sentir, porque tiene mucho sabor, la combinación en realidad de toda la caloría, la energía y todo ese tipo de cosas. No es tan comprobado de que sea así, que sea afrodisíaco. Igual dicen que afrodisíaco también puede ser, la bebida es afrodisíaco, tomate un litro de vino y vas a ver que es afrodisíaco, o sea, te estimula el sentido. La idea ahora de la cocina acá, de nosotros, es combinar eso, porque yo aposté por todos estos sabores y tratar de combinarlo que quede bien, a ver qué es lo que sale. Bueno, vamos a ver el procedimiento ahora. Bueno, lo que vamos a hacer primero, como siempre, es estirar la masa. La masa ya previamente hecha, ya tiene dos deudados, lo que voy a hacer es estirarla y trabajar. Igual la idea de esto, siempre lo que es acá en la pizzería, es tratar de que sea todo al momento, siempre, siempre. Hay dos desventajas, la desventaja es que es fresco y del momento, la desventaja es que te va a demorar mucho. Bueno, esto es lo básico, así que lo que quiero hacer acá es un poco de salsa de tomate. Salsa de tomate que lleva lo que es ajo, orégano, aceite de oliva, aceite común, mozzarella, un poco de mozzarella, y esto vendría a ser como la parte de la pre-pizza. Lo que hago ahora, voy al horno y mientras esto voy al horno, lo que voy a hacer ahora es la parte del salteado y tratar de combinar todos los sabores. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es saltear lo que es el cerdo y lo que tenemos de los arándanos. Lo que vamos a tratar de combinar ahora es un poco los sabores. Vamos a empezar con lo que es aceite, tengo aceite de nueces, aceite de nueces, muy aromático, muy aromático. Lo que hago, al sartén. Ahí va, vamos con la carne. Y lo que hizo flor ya fue, le refiero al chocolate, y a lo último lo que vamos a usar es la parte de chocolate con las nueces. Vamos a agregarle, primero, lo que es el curry, ¿sí? Un poquito de curry, para que vaya tomando sabor. No mucha cantidad, sino queda muy invasivo. A ver. Ahora voy a agregar para hacer lo que es el licor. Y le bajo el fuego porque no quiero que se queme. Vamos a agregarle. Vamos a agregarle una cucharada de miel. En si la miel hacemos así, nada más, para que no sea tan fuerte. Lo que hago es esto, ¿ves? Sería una cucharada de té más o menos de miel. Nada más si lo dejo caer. Miren como va tomando. Un poco de canela. más que nada la canela es para perfumar lo pueden hacer al horno lo ponen al horno lo ponen a la placa y lo llevan al horno 20 minutos sección lenta a 150 grados y te van agregando lo que voy a hacer ahora es que la carne empezó a tomar sabor empezó a tomar color voy a agregarle lo que es la los arándanos para que vaya piñendo mucho grande si me quedo agregando seco un poco de licor pero poca cantidad y ahí lo dejamos cocinando ahora lo que tenemos que ya lo que es la parte del tosido de la carne ya está y que le agregué lo que es los arándanos primero que tomó color lo que voy a hacer voy a sacar la pizza del horno tipo prepizza ahí lo que hago ahora le pongo el preparado arriba y la idea que también lo que es la mozzarella lo que es la salsa de tomate y porque no la masa vaya tomando los sabores voy a ver si ves el color que tomo con los arándanos se ve que a barro voy a poner un poquito más de canela voy a hacer el perfume con un poquito más de canela el aceite de las nueces y lo que hago va a ir al horno hasta que lo que es la cocción de la masa ya esté le voy a agregar el roquefort antes que me olvides poca cantidad de roquefort porque si no me invade y me tapa los otros sabores bueno ahora lo que vamos a hacer que ya puse a cocinar la pizza se derretió el queso y ya lo que es la parte de la masa está dorada lo que vamos a hacer ahora va a ser la parte final que acá está el tema lo que les decía hoy al principio tratar de combinar los sabores no pasarte lo que le vamos a poner las nueces muchas nueces muchas nueces a ver si el mito es verdad aparte las nueces y el crocante si yo no se decía muy sentido aquí quiere decir de todo tipo de sentido olfato si a la vista poco de aceituna y está el tema del chocolate ahí está bien si? ahí está bien el tema de esto es tratar de no pasarse porque si no acá yo ya me paso en el sentido de que va a quedar dulce va a quedar un postre no quiero simplemente quiero que tenga un toque y que combine ven el chocolate ya lo pude igual puede ser chocolate baño cobertura o el chocolate para torta quiero dar 10, microondas 20 segundos eso no hay problema yo en este caso usé un cobertura la idea simplemente es un poco no es postre esto si? y bueno a ver quien se anima a probarlo ahora no 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 Gracias por ver el video.